¿Te acuerdas de ese primer partido que dices de Morelia-Toluca? Sí, perfectamente. ¿Y cómo te fue? Bien. Fíjate que hoy, lo recapitulo, bien. La verdad es que me fue bastante bien. No la regué. Sí. No la regué, entonces creo que ahí me... Como que dijeron, este nos puede servir. Y durante mucho tiempo hice canchas, todavía hago. Ya no tantas, ya hago mucho más. Falco, también por otra casualidad. Sí. Yo era reportero de cancha. Viene, antes de irnos al Mundial de 2002, creo que sí. Viene aquella final Pachuca-Tigres. Gol de Silvera. ¿Se acuerdan de medio campo? ¿Silvani? Silvani, aquel de medio campo. El juego de ida. Íbamos cuatro a la cancha. André Marín, Ciro Procuna, no sé si Carlos Moreno y tu servidor en cancha. Y arriba José Ramón, Roberto Gómez Junco y Emilio Fernando Alonso. Ok. En Pachuca, partido de ida. Gómez Junco no se fue con nosotros, llegamos a Pachuca, estamos... Y de repente, cuando ya estamos en el estadio, a 40 minutos de arrancar la transmisión, el productor le dice a José Ramón, José Ramón, Gómez Junco perdió el vuelo y no va a llegar. No va a estar en la final, Roberto. ¿Qué hacemos? Puta mía, José Ramón. ¡No puede ser! Y de repente se hace así, como en silencio sepulcran. Todos pensamos, le va a llamar a André. André, el que tenía más tiempo y el más cercano. Y ella, cabrón, la comunicación. Medrano, súbete al palco. ¡Ah! Oye, bien, cabrón. Sí. ¿Qué suena, güey? Ah, güey. Ya. Voy al palco, comento con ellos el palco. Y no se me olvida más, vamos saliendo del palco por el callejóncito en Pachuca rumbo a la camioneta y me agarra así José Ramón y dice, ya no vas a ser comentarista de... Ya no vas a ser comentarista de cancha. A partir de ahora vas a ser comentarista de palco. Vas a ir al mundial como comentarista de palco. ¿Te acuerdas, señor? Pues muchas gracias, ¿no? ¿Y sí? Y sí, y sí, y sí. Ah, pues sí, has estado en los momentos sindicales. He tenido muchísima suerte, muchísima suerte y he sabido tomar las decisiones, ¿no? Claro. ¿Quién ha sido tu mayor apoyo? O sea, cuando entraste a TV Azteca, ¿quién fue tu mayor apoyo? El que me abre la puerta para entrar, Emilio Alonso. Y él, 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 él se convierte en nuestro protector. ¿En nuestro protector? ¿Sí? Sí, claro, pues él ya, él ya, él ya era jefe. Él ya era jefe ahí, ya, 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 ya tenía cierta, cierta jerarquía y él nos arropa al principio, ¿no? O sea, evidentemente, él nos arropa al principio, nos va llevando hasta que ya entiende que nosotros ya nos habíamos ganado un lugar por nuestro propio trabajo y ya, pues, cada quien a darle, ¿no? Tú, dentro de los programas, sueles comentar los partidos y también los analizas. Sí, o sea, yo normalmente yo comento el partido y después en los programas, en los programas especializados hacemos el análisis del partido, ¿no? Pero, por ejemplo, no, no se necesita haber jugado como en el fútbol. No, tenemos una, una desventaja, los que no fuimos jugadores profesionales, ¿no? O sea, pero esa desventaja en ocasiones se convierte en una ventaja porque no tienes intereses creados, ni fuiste, ni fuiste compañero de tal o cual jugador, ¿no? Yo veo que de repente, hoy ya no tanto porque ya no tiene compañeros, pero a Sagi y a Luis les costaba un mundo poder criticar al que fue su compañero y es lógico. Convivieron tantos años con ellos que es lógico de repente emitir una crítica. Nosotros no, pues como nosotros no jugamos con ello, emitimos la crítica desde el lugar. Y es igual de aceptada una crítica tuya que una de un juego. En ocasiones, sobre todo al principio, cuando la gente no te conoce, cuando ya más o menos te conocen y sabe la gente que tienes un lugar y una referencia, ya es igual de aceptada de alguien que jugó a de alguien que no jugó. ¿Y te costó como que te aceptaran? Sí, no, eso sí, porque es muy fácil descalificar. Ah, tú nunca jugaste. Sí, sí, yo veo que... Claro, pero es cierto, tú nunca jugaste. Yo les dije, no, pues entonces los ginecólogos están jodidos, nunca parieron. No, claro. No, exactamente, si esa fuera filosofía de vida, esto estuvieran jodidos, claro. ¿Cuál es tu primer programa dentro de TV Azteca? Mi primer programa dentro de TV Azteca fue Los Protagonistas, un programa que pasaba mediodía. Sí. Ese fue mi primer programa, ahí fue el primer espacio que yo encontré siendo como reportero acá en Guadalajara. Y después cumplí el sueño un día, porque yo recuerdo un día, estábamos en la casa, y papá viendo Deporte B y papá, papá, yo ya había entrado Azteca. Sí. Y le dije, papá, ¿dónde yo voy a estar ahí? Ay, hijo, ahí están los puros jodones, tú no estás viendo Orbañanos, José Ramón, ta, ta, ta. Papá, yo un día voy a estar ahí, le dije, va a ver. Y sí, estuve toda la parte final de Deporte B con José Ramón, y sin José Ramón me tocó estar con Toño, con Luis, con Cristian, con André, haciendo Deporte B. ¿Y cuál es tu primera impresión cuando llegaste ahí con todos? Primero, de mucha emoción, o sea, trabajar con José Ramón era, primero, muy estresante. No es de mucho diálogo fuera de cuadro. Sí. No es de mucho diálogo fuera de cuadro, entonces llegas, de repente, hola, hola, hola. A diferencia, por ejemplo, Luis, Cristian y yo, puta, que estamos pláctiqui, hasta que el floor manager, silencio, cabrón, es que vamos al aire, ¿no? Sí. Que estamos de papá, 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 con él no, entonces de repente se hacían, ¡corte! Unos silencios, nadie decía nada, como de mucha tensión hasta que lo ibas conociendo como es, ¿no? Pero agarraste la onda como era todo dentro. Exactamente. ¿Y con quién fue con el primero que te llevaste mejor? Yo creo que con Cristian. ¿Ah, sí? Sí, con Cristian es de una química desde que él entra, nos conocíamos desde antes de que entrara, porque él estaba en la radio. Toño y yo entramos el mismo mes. Toño, Rosic, y yo nos ganamos con una semana. Yo entré una semana antes que él. Entonces, con ellos mucha química, con Emilio, evidentemente, y en la parte final con Warrior, ¿no? Con el Warrior, pues hacemos todas las coberturas de selección, de Copa del Mundo, de Juegos Olímpicos, nos toca juntos casi en todas partes. Entonces, pues sí, es con los que más química tenemos. ¿Y después de los protagonistas entras a marcaje personal? Después se crea marcaje personal. Se crea un programa de crítica. Sí. Y entonces necesitaban un crítico que no fuera exfutbolista. Ese fue el perfil. ¿Y por qué que no fuera exfutbolista? No lo sé. A lo mejor por esa misma parte de decir, oye, no queremos a alguien que tenga intereses. O sea, necesitamos un crítico que no sea exfutbolista. Y pensaron, primero lo hizo Carlos Alarraqui. Un crítico, pero no sabía de fútbol. Y entonces decían, sí, tenemos un crítico, pero no sabe de fútbol. Entonces necesitamos un crítico que sepa de fútbol. Y ahí es cuando piensan en mí para esa función. Y, por ejemplo, tú que sabes tanto de fútbol, ¿es como por la experiencia o te tienes que meter como a estudiar e investigar? O el estar ahí con ellos y te ha hecho conocer más. Yo creo que la experiencia te va dando el sentido común para poder avanzar. Sí. Y sobre todo para poder encontrar el sendero por donde puedes avanzar. Claro. El camino por el cual puedes crecer o puedes avanzar, ¿no? Y que, o sea, porque yo ahora que yo le dije a Andrés que te iba a entrevistar, le dio mucho gusto. Y veo que con otros, o sea, no es como que le dé tanto gusto. Entonces, ¿qué? Es que no sé si te dijo, pero él, no es cierto, él, porque lo hemos platicado con el propio Ricardo Antonio Lavolpe. Yo tuve que ver en aquel partido contra Argentina, cuando arranca Andrés por primera vez, en la charla previa. Es más, yo te puedo decir que yo supe antes que él que iba a jugar. ¿Sí? Sí, 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 sí. Porque yo con Ricardo, ¿qué te diré? Te iba a decir que será como mi hermano, pero yo creo que por edad sería yo más bien como su hijo, ¿no? Con Lavolpe llevamos una gran relación de... Casi todos los días nos mensajeábamos, hablábamos. Y desde entonces, y recuerdo que previo a ese partido, en la cena, decía, tengo muchas dudas. Perdón por la palabra, pero decía, y yo creo que el pibito se va a cagar. Ah, ¿qué se va a cagar? O sea, loco, yo lo conozco, conozco a su papá, conozco a su mamá, es gente bien, el muchacho, no, no se caga. O sea, y los demás del cuerpo técnico, no, y es que a lo mejor... No, le digo, mira, yo no sé si le alcanza el físico, ¿te ves qué flaco estaba? Sí, sí, sí. Tú, flaco, tú. Le digo, yo no sé si le alcanza el físico, pero no, no, no sé. Así nos vamos a cenar al día siguiente, el día del partido, a mediodía, 12 del mediodía. ¿Qué estás haciendo? Le digo, pues yo ya desayuné, estoy preparando. Nos vemos abajo, acompáñame a desayunar. Se la golpeábamos, no se me olvida más. Pidió, porque teníamos el chef que le cocinaba a la selección. Unos huevos revueltos con jitomate, cebolla y dos pedacitos de chile verde. Le digo, loco, ¿comes chile? En esta presión, como lo que sea, me decía. Y me dice, ¿entonces qué? ¿Lo ponemos o no al pibito? Lo ponemos, capítulo. Le digo, ponlo, no pasa nada. Lo ponemos al pibito. Pues lo ponemos al pibito, me dice. Va, lo ponemos al pibito. No le digas a nadie, me dice, porque ni él sabe. Vamos a hacer apenas la charla. Está bien, loco, el pa, pa, pa. Y al final del partido hablábamos de eso, ¿no? Digo, mira, ¿ya viste, güey? Sí. Y o sea, cabrón, se cansó por los nervios. Pero la verdad, entonces hoy tu viejo me lo reconoce. Tardó años en reconocerlo, pero hoy lo reconoce. Te da las gracias. Sí, no, hombre, lo reconoce solamente. Pero, o sea, ¿por qué tú sí eres como querido entre los jugadores y hay otros? No te lo sabría decir. Fíjate, eso debe ser una cuestión carismática, porque me ha tocado encarar roles complicados. Ese, el de 2006. Yo era prácticamente un miembro del cuerpo técnico. Sí. Pero también era comentarista de Azteca. Y de repente llevar esas dos partes, muy complejo, muy complicado. ¡Suscríbete al canal!